Bueno, de Arbolito, el chamuyo, ¿no? ¿Se llama así? ¿Cómo se llama? Bueno, veo con mucha alegría... Ah, para la mano, porque yo no soy de... He tomado la costa de todos esos personajes que nombraban al principio, que escuchábamos, de Piero, de Serrat, toda esta gente comprometida en su poesía, en su canto, bueno, sí, yo sabía de Arbolito, pero no había escuchado... Para la mano, se llama, de Arbolito. Para la mano, claro. Sí, pero además que encima lo ves en la realidad, ese es el problema. Claro, va a ser uno de mis referentes. La música es linda, pero si encima lo ves en la realidad, la cosa se pone medio drogada. Y yo olvidaba de aquellas épocas, olvidé a María Elena Walsh, nada menos, y a Violeta Parra, grandes creadoras de aquellas épocas y que también estaban comprometidas. Yo siempre te dije que el tema de la cultura en general, se construye muchísimo y hermoso cuando tenés un gobierno que le pega. O sea, es al revés, ¿viste? Se construye más, con más ingenio, con más creatividad, cuando tenés un gobierno en contra que cuando lo tenés a favor. Parece broma, ¿no? Eso pasaba también, así como pasaba acá, pasaba en el Brasil de la dictadura y se compusieron maravillosas canciones. Chico War, que es uno de los ejemplos, de cómo les dijo de todo y nunca lo entendieron. O Charly García, Charly García también. O Charly. Le decían de todo. O Aldir Blanc, que es un poeta de Río, que compuso el borracho y la equilibrista, que se transformó en la canción de resistencia a la dictadura. Y los militares nunca entendieron qué quiso decirlo. Porque usó segundas y terceras intervenciones, y Aldir Blanc, que era muy de usar cuestiones, mechar cuestiones históricas. Era como que tenía una complicidad con quien escuchaba. Generaba eso, un tipo. Y bueno, hay una anécdota. Una vez sí se dieron cuenta con una canción de Chico Warque que se llama Cálisi. ¿Qué sería Cális? Digamos que la palabra es Cális, y habla de un... Como él implora al Padre que aleje de mí ese Cális. Pero después viene una parte que él habla, dice algunas cosas, y hay un coro que le dice Cálisi. Pero ese Cálisi no es el Cális al que se refiere, sino Cállese. Y se dieron cuenta, en medio de un festival en el que él estaba cantando junto al grupo MPB4, estaban cantando esto, y los oficiales de la policía que controlaban el lugar, inmediatamente le dieron la orden al sonidista que le cortara el sonido. Porque se dieron cuenta. Porque el Cálisi del coro significaba Cálise, y era una alusión totalmente directa a la censura feroz que se vivía en Brasil. Una pequeña anécdota que me acordé de las cosas que tuvieron que pasar los artistas de la patria grande. Vas a tener varias, porque acá cualquier desobediencia van a llamar a los fiscales amigos, como están haciendo en Jujuy, para que no se puedan burlar, porque, decime, ¿qué otra cosa que la ironía o la burla despierta un pseudogobierno como esto? Y los tipos te van a empezar a perseguir en eso, estoy seguro. O sea, son así... Y van a tener que perseguir a gente de, qué sé yo, porque estoy viendo que en muchas publicaciones periodísticas de todo el mundo, no, no lo están ensalzando, así que van a tener que evitar órdenes judiciales. Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Este es un tema de intereses concretos. A periodistas del New York Times. No, pero no, este es un tema de intereses concretos. Estuvo hablando, Miley, con la segunda del Fondo Monetario Internacional, que es la que maneja las inversiones o el compromiso... Sí, ya sería tan segunda, porque es la representante de Estados Unidos. Exacto, que creo que yo tenía que aportar un 12% de los fondos del Fondo Monetario. Bueno, y también va a hablar con el Secretario de Estado de Estados Unidos, y lo que quieren los gringos es siempre lo mismo, nuestros recursos naturales al más bajo precio posible, y es lo que le van a entregar. Claro, pero no ha habido nunca una actitud firme como la que tuvo alguna vez Debo Morales en Bolivia, si el gas se exportaba a un determinado precio, y un día dijo, no, no, porque el Estado necesita, es nuestro gas, lo vendemos a... creo que lo cuadruplicó, tendría que ver bien esa historia, y hubo un escándalo, que las empresas se iban a ir, que lo iban a boicotear, no se fue nadie de Bolivia, no se fue nadie. Siguieron explotando gas, porque es un negocio brillante, una ganancia espectacular. Y nada mejor que disponer de lo que no es tuyo, o sea, si vos tenés una ciencia y una industria bien armada, lo vas a producir vos, lo vas a tratar vos, vas a generar un servicio elaborado y demás, y lo vas a exportar. O lo vas a mejorar con la ciencia, con la tecnología... Claro, si encima te lo llevas a bajo precio, que es lo que ellos quieren, la cuestión se pone difícil para nosotros. Bueno, acá llevamos ya meses hablando de eso, hablando del tema de los gobernadores, de los gobernadores que ven el espejismo, o sea, pues fíjate, les cortan los recursos. Entonces, claro, después vienen y le dicen, bueno, pero te conseguimos esta inversión extranjera. Y claro, eso le genera un trabajo durante un tiempo, se llevan todos los recursos, le entra un poco de plata a la provincia, el gobierno, esto va, que tenemos de pseudo gobierno, cumple con su pacto con los anglosajones, ellos llevan los recursos, y pareciera que hay actividad, y en realidad es por unos años, después no te quedó nada, porque no se elaboró nada. Pero ¿cuánta gente puede en una provincia, digo yo, no, emplear? Viven mucha gente en cada provincia. Sí, no, esto es el peor despojo de los últimos, no sé, muy, como podría decir, no sé, sí, el menemismo hizo un despojo parecido, pero y Macri nos llegó, solamente nos endeudó y nos hundió, ¿no? Sí, es lo que yo te decía alguna vez, ¿no? Que hubo una lectura, tal vez, bueno, sí, en una primera lectura se podía pensar que ese crédito que Trump le ordena al Fondo Monetario que le dé a Macri para su reelección, yo, bueno, esa es una visión, yo tengo la visión de que ese crédito, el Fondo Monetario, fue para condicionar al que iba a seguirlo a Macri. No, no, pero eso es así. Porque probablemente ya sabían en ese momento que a Macri no se lo iban a reelección. Sí, exacto. Más que ni siquiera había un candidato opositor ni nada, pero probablemente ya se sabía que Macri no iba a ser. Tiene que ver con el, este, ¿cómo se llama? Tiene que ver con los mecanismos de dominación y tiene que ver con el imperialismo, que ellos niegan, y tiene que ver con el colonialismo. O sea, en todo mecanismo de esos grupos. Y lamentablemente apareció la pandemia que agravó mucho más las cosas, en cuanto a lo económico. Precisamente, si hay algo de lo que se habla en el mundo como consecuencia de la pandemia, es, o las instituciones de salud a nivel mundial están hablando de que no haya más pandemias. Y hay, están los elementos para que no vuelva a haber una pandemia. Mira, te quería hablar, ahora viene nuestro invitado que siempre nos engalana por sus conocimientos de economía, de economía argentina, sobre todo de la realidad económica argentina, latinoamericana, y cómo nos tenemos que ubicar en el mundo, que es Néstor Forero, contador público nacional, escritor, profesor universitario, integró la Auditoría Judicial de la Deuda Externa, es autor de diversas obras de consideración como Deuda Externa y Crimen Social en la Argentina, El Saqueo de 1806, La Matriz Bicentenaria de la Dominación, El Crimen de la Deuda Externa de Martínez de Hoz a los Fondos Buitres, y La Patria Saqueada de 1806 a 1825, y el delito, el crimen, ah no, El Crimen de la Deuda Externa, sí creo que es el último. Perdón Néstor, que sea por ahí impreciso, contuvo Frondosa Obra. ¿Cómo estás? Por favor, Frondosa Obra. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por llamar. No, al contrario, gracias a vos por estar acá y iluminarnos un poco. Nos estamos agarrando la cabeza con este desgobierno de Coló Tordoc, ¿viste? Coló Tordoc era un personaje de dibujito que era Doctor Loco, dicho al revés. Porque realmente, nosotros ya sabemos eso del déficit, que es toda una mentira, que no tiene en cuenta nuestras producciones nacionales, nuestra riqueza nacional, un manejo soberano de nuestra economía, que es lo que nos enriquece. ¿Cómo ves vos esta locura en la que estamos inmersos de inflación provocada, de transferencia de ingresos, de sometimiento a los anglosajones y la banca internacional? ¿Cómo? ¿Qué nos puede presentar? Puedo agregar algo más a lo que dijiste y que el dólar blue esté planchado, mágicamente. Sí, yo no sé, bueno, hay una bicicleta en ciernes, ¿no? Te escuchamos, Néstor. Bueno, yo lo que veo, y no es ninguna novedad, que todos estos males que nos aquellan obedecen a un programa, pero no un programa económico, sino un programa de sometimiento, un programa anti-soberano, anti-proyecto nacional. Y todo esto tiende a debilitar nuestras fuerzas, es decir, debilitar a los trabajadores, debilitar a... Están jubilados, a los docentes, debilitar las empresas, debilitar las regiones, las provincias, para que sea mucho más fácil, después de que explote todo, comprarlos por chucherías, por baratijas, volver a la vieja época colonial, de canjear oro por baratijas, bueno, a nosotros también. Y lo que creo que sucede también con las empresas. Se está debilitando el país, aniquilando el Estado, para que sea mucho más barato comprarlo. Es lo que se llamaba en una época programa de dominación extranjera, ¿no? Algo así. Sí. Pero aparte de la dominación extranjera, tenemos un grave problema humano, que es la supresión biológica de los argentinos. Es decir, lo que está en juego no es el hambre. No es solamente el hambre, con el hambre y sus consecuencias. No son solamente los que mueren de hambre, sino los que se malalimentan y quedan disminuidos para el resto de su vida, para llevar una vida miserable, porque o no pueden comprender, no pueden de alguna manera madurar en su mente o quedan con graves secuelas físicas producto del hambre. ¿Vos te referís a algo, una especie de, digamos, con el respeto que merece ese continente y sus pueblos hermanos de africanización de lo que ya hicieron los europeos colonialistas y Estados Unidos en África? Sí. Lo probaron allá y ahora lo están aplicando acá. Y las peleas con las provincias no es nada más que irlas debilitando e ir debilitando el empleo provincial. También. Para que se unan en regiones y de alguna manera romper la integración y la integridad nacional. Bueno, eso es... La idea no es mantener la República Argentina en sus actuales límites y contornos. Para nada. Y la política exterior pro británica te lo demuestra. Ahora, eso es... ¿Hay una implicancia también del Estado de Israel en esto? ¿O está buscando una conveniencia de oportunidad como hace siempre la política exterior israelí? Yo creo que es un viejo proyecto de ampliación y de dominio de nuestro territorio. Ah, mira vos. O sea, vos lo ves... Yo no le encuentro una relación con el proyecto de la sociedad judía que es la que hizo la colonización con Teodoro Haas en Medio Oriente. En Medio Oriente. No, no, pero yo estoy refiriéndome al proyecto que al final fue el que imperó que fue ese. Al ser Medio Oriente. Yo creo que más que todo más que el Estado inclusivo de Israel aunque esté presente son los grupos de halcones norteamericanos israelíes en Estados Unidos y sus empresarios los que están presionando sobre nuestra cultura también presionan. Porque no presionan solamente sobre la economía. No, es que hay en este momento se desarrollan en forma solapada varias guerras mundiales. La guerra por los recursos, las guerras fiscales por lo cual se le cobra cada vez menos impuestos a las multinacionales. Las guerras también fiscales a través de los paraísos fiscales. No, curiosamente la mancomunidad británica de naciones está formada por varios paraísos fiscales cuyo corazón o centro financiero y sus paraísos están en la City de Londres. Están las guerras comunicacionales, las guerras culturales. Disperso tipo de... En las guerras por el trabajo, por la localización del trabajo. Cuando, hoy por hoy, en un mundo en el cual se estima el foro de Davos se estimó que con la inteligencia artificial en los próximos siete, ocho años el 50% de la población llegará sin trabajo. ¿Vos sabés que tenemos una respuesta nosotros a eso? Porque esto lo he personalmente indagado desde los 90 cuando los neoliberales decían que la culpa de no encontrar trabajo en un mercado como hablan ellos, para mí el trabajo es todo un mundo y una proyección del ser humano no es un mercado, pero hay una parte que es mercado, pero es una parte. era consecuencia de que los trabajadores no se preparaban para los cambios del mercado. Algo parecido a lo que dijo Esteban Burrich sobre que hay que acostumbrarse al insertismo. La culpa era del desocupado. Sí, y yo le contesté a un economista, mire, que si usted tiene una planta mecánica y la transforma en una automatizada digital y en la mecánica necesitaba 100 trabajadores y 10 programadores y ahora necesita 15 programadores y ¿cómo se llama? y 20 trabajadores. Los otros 80, por mal que estudien programación, no los van a contratar. Le decía al tipo porque, ¿viste? Es un viejo chamuyo de los neoliberales. Pero tenemos... Sí, es un viejo chamuyo. Un sural. Sí, tenemos una contestación para eso y te lo quiero hacer concreto. Nosotros llamamos impacto tecnológico y cambio social y está relacionado con lo que se llama la globalización material de la sociedad, es decir, la aceleración en todo lo que tiene que ver producción, transporte, se producen, como muy bien destacaste vos, en determinadas zonas del planeta y se transporta al resto del planeta rápidamente porque las embarcaciones están automatizadas, son de grandes volúmenes, ni hablar de lo que es las personas y las ideas que pasan de un lado al otro del mundo casi instantáneamente. Eso le llamamos la globalización material que se opone a la globalización política que era el verso de los yanquis que se había caído en el comunismo. Esa globalización no anduvo, pero la globalización material sí es cierta y de ahí sacamos una conclusión que tiene que ver con que si la ciencia es la base de la riqueza y lo estuvimos hablando otras veces con vos, los frutos de la ciencia le pertenecen a la humanidad porque para que haya un sistema científico tuvieron que haber esclavos, siervos y una masa de trabajadores que hacen otro tipo de tareas que permiten que el sistema científico obtenga los resultados. Entonces, esos beneficios de la ciencia le pertenecen a la humanidad y puede tener una propiedad privada por un tiempo pero luego el Estado si son adelantos científicos que requiere la humanidad tiene que ponernos a disposición de todos adquiriendolos o luego de pasar un cierto tiempo porque pasen al dominio público y si nuestros abuelos tatarabuelos siguieron a Marx diciendo proletarios del Mundo Unidos nosotros decimos te acordás que te lo dijimos charlando la última vez decimos el fruto de la ciencia le pertenece a la humanidad y aunque no le guste a mi ley y si vamos hacia una sociedad de ocio que sea ocio para todos eso te quería decir más o menos que lo hemos visto como generación nueva por decir de alguna manera bueno nosotros tenemos un ejemplo que sirve para el mundo para eso por su generosidad y su capacidad el doctor Favaloro y el descubrimiento del Bypass él podría haber sido multimillonario pero puso su descubrimiento del Bypass al servicio de la humanidad y no cobró un peso y se salvaron millones de vidas por el Bypass si yo no soy muy generoso en eso por lo menos que tengan unos años de propiedad privada y en esos años de propiedad privada si ese descubrimiento sirve a la comunidad el Estado tiene la obligación de adquirirlo y ponerlo a disposición de todos y luego de esos años de propiedad privada pasa a ser de toda la comunidad de dominio público como el aire como el agua bueno ese es el tema Néstor querido compatriota el dominio de los frutos de la ciencia y eso es lo que le tenemos que porque Mirek nos habla de relaciones laborales del siglo XVIII y cree que somos bobos que no nos damos cuenta de eso ya se lo dijimos mil millones de veces una vez como se llama el que fue vicepresidente de la nación que estuvo en el arreglo de la deuda del 2010 ay como se llama Boudou si Boudou dijo y yo lo invité acá pero bueno no pudo venir que la jornada de trabajo podían llegar a ser a 4 horas diarias puede ser es que eso va vos sabes que vos decís eso público y te tratan de loco y vos decís pero mirá que este loco te está llevando a vos a vivir como en la primera revolución industrial y no le decís loco y a mí me decís loco porque viste hay una cultura del trabajo tan mentirosa y por eso en los países centrales o países como Alemania está el ministerio del ocio aunque el hombre que trabaja 4 horas descansa 8 y tiene ociosamente 12 horas más y bueno trata de que sean productivas pero de otra manera o por lo menos de ser una vida más llevadera y común y feliz la vida es tiempo para todos entonces hay tiempo para todos pero bueno ellos consideran que este discurso es comunista aquel famoso el libro la tercera ola la tercera ola de Alvin Toffler de Alvin Toffler y ya hablaba de esto de la reducción de las jornadas laborales también hablaba de la posibilidad de que no hubiera un presidente en un país que hubiera varios que se dediquen a áreas específicas cada uno porque iba a ser imposible que una sola persona manejara la complejidad de un estado estaba buscando todavía en esa etapa no hemos llegado estaba buscando el nombre de la segunda del fondo monetario que viene de visita ahora estaba buscando el nombre que no este yo quería preguntarle el nombre que significó para Argentina pero es lo que no vemos nosotros yo quería preguntarte que significó o que está significando para la Argentina este atraso en la entrada yo lo considero eso porque creo que finalmente si vamos a ser parte pero este atraso en la entrada en BRICS en BRICS más perdón no lo escuché atraso en en entrada al BRICS según el el BRICS ah bueno eso es un alineamiento que tiende a perder en soberanía y para llevarnos más hacia entregarnos más de pies y manos a la dolarización este ¿se va a llegar a la dolarización? no no creo este salvo que inventen un negocio como el que tienen en Ecuador es decir hay muchos intereses en juego la dolarización no les conviene al círculo rojo porque si vamos a la dolarización con un dólar alto y una actividad económica y una fuerza económica en baja es más barato comprar las empresas como recién decíamos pero el riesgo de ser como Ecuador es que para alimentar los dólares cuando hay una caída de precios internacionales cada vez se disponen de menos dólares y siempre están en manos de pocas personas los exportadores que son un pequeño grupo entonces ahora ese pequeño grupo le compramos los dólares después ¿qué le vamos a dar para seducirlo para que entreguen los dólares en Argentina y no digamos se constituyan deudas para adquirir esos dólares el riesgo es que entrado como pasa hoy a Ecuador es el narcotráfico el ingreso de divisas por el tráfico de drogas y eso ha modificado sensiblemente la sociedad ecuatoriana recuerden hasta hace pocos meses en la campaña electoral la muerte de un candidato por manos de estos narcotraficantes ¿por qué pensás disculpame ¿por qué pensás que un gobierno con tanto apoyo un gobierno nacional y popular como fue el de Rafael Correa no pudo revertir eso? porque la dolarización es muy difícil de salir sobre todo por las consecuencias sociales primero hay que tener muy muy claro hacia dónde el proyecto para salir de la dolarización y tener el consenso social de pagar los costos de eso porque eso se va a pagar con inflación con restricciones de productos que antes se fabricaban en el país y que ahora se importan y que al salir de la dolarización no se van a importar más entonces es un cambio económico tan grande que las sociedades no especialmente las sociedades de consumo no están dispuestas a realizar o es muy difícil de realizarlo especialmente porque van a afectar a grupos económicos muy importantes que son grupos económicos que tienen manejan los medios de comunicación y a través de las medios de comunicación y las redes sociales le hackean y hasta le voltean gobiernos entonces la dolarización es un camino de ida es como entrar a las drogas es lucha es muy difícil de poder salir de las drogas una lucha de facciones entre facciones de capital acá se da mucho y es muy aguerrida o sea se da en todos los países pero acá es terrible es sangrienta porque las víctimas son gente pobre no no los que justamente la víctima propiciatoria es el pueblo argentino viste en eso se parecen esto a las guerras o sea los tipos ricos que inician las guerras no van a pelearlas se parece a las guerras ¿no? claro y eso nos lleva a la supresión biológica otra vez a la muerte a la muerte del pueblo hay un rumrum de esto que me llegó por parte de colegas y que no son colegas nacionales y populares que están horrorizados entre lo que está pasando con los aumentos de medicamentos aumentos de prepagas y que están ya gente todavía le faltan las energéticas pero en estadísticas están pensando que puede llegar a morir más gente de lo que muere por año en el país y el número que estiman podría llegar a ser hasta 500.000 personas o sea muertes excedentes viste que hay un cálculo de las muertes en cada país por año y que por eso se calcularon las muertes que hubo por el COVID en cada país y y bueno podría haber eso yo hice un cálculo alguna vez hace ya algunos años sobre el censo del año 2001 cuando nos censaron en el año 70 con la cantidad de 21 millones de personas calcularon que en el año 2000 íbamos a ser 40 millones de argentinos cuando nos censaron en enero del 2001 encontraron que éramos 36.400.000 argentinos y extranjeros que vivían en el país con 2.600.000 argentinos que estaban fuera del país por cuestiones políticas económicas sociales nos da 39 millones de personas cuando teníamos que ser 40 nos faltaba un millón de personas que no habían nacido o que habían muerto por el cambio del sistema económico del sistema científico tecnológico a la valorización financiera exacto y eso empezó ya del 76 ahora y se repite en la fórmula te quería informar por eso mismo sino que estás hablando con Florencio Morales no sé si ya lo conocías de otra emisión Florencio Morales es un compañero veterano de guerra médico él era concripto médico y es neurólogo te quería informar eso para que sepas perfecto para nosotros un orgullo tenerte acá compatriota Néstor Forero bueno muchas gracias ahora vos sabés que yo cuando estudié en la facultad te decían cuando existe un estado hay ciertas características establece una defensa exterior establece determinadas normas para el abastecimiento y la salud pública y emite moneda me decían un gesto soberano de un estado es emitir moneda y me acuerdo que cachabacha es decir Bullish le preguntaron cuando ella decía que íbamos a hacer algo muy bonito algo muy que nadie entendía un pepino le preguntaron que iba a pasar o quien iba a entregar los dólares si no había como eso iban a conseguir y dijo y eso lo va a decidir la Reserva Federal de Estados Unidos ah bueno más colonia que nunca vos que pensás sobre ese tema de no tener moneda nacional bueno yo escribí hace unos meses atrás una propuesta para tener una moneda soberana si hacemos un poco de recuento digamos que moneda es algo que está digamos que fue creado hace más de 4.000 años por los sumerios y este que es una de las civilizaciones más antiguas el código de Hammurabi hablaba de ya la moneda como compensación y pago de obligaciones este el término moneda es un término romano porque en una de las columnas de Roma en una de las colinas no columna había el templo de Juno Moneta y desde ese lugar se vigilaba la entrada a Roma y al Estado de los extranjeros es decir que la moneda en el término desde el punto de vista histórico tiene que ver con la vigilancia de la soberanía y entre otras cosas la moneda simbólicamente es la soberanía y quererla entregar es algo realmente detestable pero especialmente porque nosotros los argentinos tenemos bienes que exportamos y quiere decir que hay trabajo argentino recursos argentinos que son reconocidos en el mundo y podemos hablar del litio del petróleo del gas de la soja el cobre del oro la plata todos esos bienes tienen un valor superior a la unidad del dólar ahora bien ¿qué pasa si hacemos una canasta con esos bienes exportables que son reconocidos en el mundo y que el mundo los compra y compra trabajo argentino y hacemos una canasta de bienes exportables y basamos nuestra moneda en la conjunción o la ecuación de esa canasta de productos exportables como cada producto unitariamente superior al dólar la sumatoria de todo eso nos va a encontrar con una moneda soberana superior al dólar si después tenemos un portaaviones acá pronto nuevo mandan dos portaaviones porque porque lo que vos decís es independencia nosotros amamos como es concreto que servimos en Malvinas amamos esa forma de decidir políticas amamos la política soberana es lo que hay que hacer eso hacen los patriotas pero que quiere que este tipo son traidores ¿no ves que no quieren hablar de Malvinas? si proponía no, no quieren hablar de Malvinas es decir pero además el continente esa moneda es una moneda fuerte es una moneda basada en el trabajo argentino y el trabajo es el que ordena las sociedades pero además al ser una moneda superior al dólar la relación de nuestra deuda externa que debería ser investigada pero la relación de nuestra deuda con nuestro trabajo representado por esa moneda disminuiría el valor porque debemos en dólares y nuestra moneda debería ser superior al dólar eso me hace acordar una palabra una contradicción que se llamaba liberación o dependencia y no soy comunista por eso porque yo vengo del pensamiento social cristiano católico aunque no digamos tenga mis dudas en algunas cosas pero yo vengo de ahí o sea está en la constitución son valores argentinos vos sabés que Néstor siempre lo decimos acá vos querés tener un Ferrari todo bien lo tendrás porque le daste una fortuna porque diste un golpe de suerte o porque te rompiste y lo tenés pero no quiero ver compatriotas hurgando en la basura para comer eso no es argentino vos podés tener el Ferrari pero pagar los encuestos ahí está es lo que nosotros decimos y eso no es colectivismo ni comunismo ni nada igual nosotros te digo que respetamos respetamos profundamente a la escuela de investigación marxista y a muchas de sus concreciones históricas aunque vengamos de otra de otra este rama digamos del pensamiento filosófico respetamos profundamente a las realizaciones que han hecho pasa que estamos con este bruto que es un reduccionista yo lo llamo así Néstor reduccionista reduce todo a un solo valor según él quiere no sé ¿cómo lo ves vos? sí pero además este yo creo que en algún tiempo más estaremos en condiciones como sociedad de hacer un autoexamen y un análisis muy profundo para decir cómo es que votamos a su mellante enfermo mental ¿vos dudás de las facultades mentales de este muchacho? ajá pero yo podría opinar como médico sobre eso pero yo tengo una conducta ética que no la tiene mi colega Nelson Castro que hizo un exhaustivo diagnóstico de nuestra expresidenta diagnóstico de foto y ¿cómo? ¿cómo? diagnóstico de foto diagnóstico por foto o por televisión y de un síndrome que no está contemplado en el manual internacional de enfermedades mentales yo lo veo desde un punto de vista político mira un presidente tiene que en general proyectar una imagen humana pero también de fortaleza entonces un presidente no va a dar una entrevista a la que dice mi mamá y mi papá me pegaban obvio que es triste que te peguen obvio que es triste y lo tenés que tratar en terapia es humano que sea así pero vos sos el presidente no podés ir a hablar así porque todos te están mirando a ver qué decisión vas a tomar no sé vos cómo lo ves Néstor sí o cuando se quiso excusar de la agresión al aliepósito es decir ahí ya empezó es algo absolutamente sí parece un chico en esas cosas sí insisto no me gusta dar un diálogo sin haber estado con la persona pero se adivinan ciertas cosas claro por ejemplo como trató al Papa cualquier político sabe que con la Iglesia no te metes no solamente con la Iglesia Católica no te metes con ninguna Iglesia además tenés la obligación legal de respetar todos los credos cómo vas a decir la barbaridad que dijo lo del Papa decir que más allá de que el Papi que el Papado todos sabemos lo que ha sido gobernador de Iglesia lo que es y mil cuestiones que ha tenido y tiene pero por lo menos un poco de discreción política se peleó con el Papa se peleó con China se peleó con Brasil es una locura la política es cuestión en buena medida de prudencia y la política exterior es cien veces más prudencia no sé cómo lo ves vos Néstor sí sí totalmente es así es la pelea de quien se quiere aislar porque ha vivido toda la vida aislado entonces no sabe convivir ni coexistir el problema que tienen en el Parlamento es que no pueden soportar la coexistencia de distintas fuerzas políticas es un problema psicológico gravísimo pero ojo que está alimentado también por vastos sectores de la sociedad que lo votó y todavía lo sigue bancando por el antiperonismo que tengan todo lo que sea pero lo bancan y todavía lo festejan sí además hay un proceso de transformación de la humanidad por lo cual somos individuos aislados detrás de un celular eso pasa es parte de una naturaleza humana que está cambiando vía tecnológica estamos en los cinco minutos finales de nuestro programa te vuelvo a agradecer que siempre vengas a iluminarnos con los conocimientos te quería preguntar ¿qué le podés decir a nuestro compadre que está como turco en la nebrina por lo menos a los que tienen sentimiento patriótico ¿qué le podés decir respecto a lo que se viene? a los que se viene a los que se viene ¿qué le podemos decir? primero que que como que tenemos que tener mucha fe y mucha convicción firme con las tribulaciones que nos van a acontecer en los próximos meses y tener fe en Dios en que saldremos adelante de esta situación y alguna vez por todas nos tendremos que poner de pie y construir el proyecto nacional porque todos hablan de proyecto nacional pero nadie lo construye y como no lo construye y no busca el consenso no sabemos realmente porque si hoy quisiera decirme bueno hoy se va Villarreal y mañana quien viene hoy Villarreal me agarró la cabeza si si pero si bueno se va Villarreal Villarreal y Mato y quien viene si Villarreal y Mato y después quien viene como hacemos como hacemos para salir de esto nosotros tenemos que pensar el día después de mañana si lo que pasa es que lo difícil es la doble trama tenés que hacer una trama para resolver la ecuación política interna y las presiones del imperio entonces se hace difícil porque estos tipos te van poniendo mina tras mina vos lo viste te van ese no te dejan tranquilo no podés pensar en el exterior cuando tenés el frente interno que te estalla todos los días y hay incendios por todos lados por eso nosotros decimos que el actual gobierno los libertarios son ultraliberales porque empujan la explotación ultraconservadores porque se basan en la represión y ahí viene lo otro son coloniales porque son una administración colonial para otros poderes internacionales o poderes específicos como el poder anglosajón y ahí está el tema son coloniales no colonialistas coloniales nos transforman en una colonia y después bueno tienen que volver de vuelta a una lucha yo no digo guerra porque yo estuve una guerra y no le deseo la guerra a nadie una lucha por la independencia porque de última instancia siempre te ponen el mismo derrotero no sé lo que tenemos que tener claro es que realmente lo nuestro es retomar aquel sendero de lucha por la independencia tenemos la bandera de Malvinas que está en el corazón de todos los argentinos y sabemos que la deuda externa es una estafa que sirve para colonizar no está mal para empezar pero tenemos que darle consistencia y contenido a ese deseo de independencia y creo que lo que nos está pasando es nada más que las consecuencias de haber perdido la guerra de Malvinas esto es parte de los costos de guerra por haber perdido nuestra isla pues eso por haberla comprometido indebidamente una causa sagrada en un conflicto sin tener en cuenta las variables que hacen una guerra como es la política exterior tus aliados tu capacidad militar cuando uno lee a Sun Tzu el arte de la guerra que dice la guerra tiene que ver con la sobrevivencia del estado estudiarla por parte de los gobernantes es fundamental para que el país pueda existir algo así dice una frase de Sun Tzu la tenía clara no era Galtieri para qué le voy a contar a Néstor Florencio dice que nos entregaron y que la dictadura aparte de la dictadura no se entregó en Malvinas yo creo que le hicieron un entre terrible para posicionarse ahí con vistas a la estrategia de dominar toda la región y tenerla un cordón de seguridad con vistas al siglo XXI y dominar Antártida o sea que ellos le hicieron el entre porque no es la primera vez que los anglosajones hacen eso interrumpen las negociaciones que fue lo que hicieron y te esperan a vos y te van dando un espaldarazo dale 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 como hicieron con Saddam Hussein dale dale vos podés vos podés y cuando vos sentaste se empilota y te quedan esa es parte de la estrategia de aproximación indirecta propia británica si 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 y citar para vencer y bueno a los japoneses le cortaron todos los abastecimientos a los yanquis hasta que saltaron y atacaron perjabo no es porque los japoneses fueran buenos porque eran pelearitas también pero es como que los anglosajones te ponen contra la pared los incita y veamos lo siguiente en plena guerra no nos invadieron ¿por qué? porque había una conciencia latinoamericana de que la lucha por Malvinas era una lucha por la independencia nacional latinoamericana increíble prefirieron esperar vos sabes que Figueredo el dictador militar brasilero dijo eso le dijo si ustedes penan en Malvinas todo bien si llegan a tocar el continente nosotros nos ponemos con Argentina y era un dictador entonces prefirieron tener gobiernos entreguistas y de esa manera hoy estamos invadidos por aquellos multinacionales que responden en forma directa o indirecta a Gran Bretaña si exacto en el litio hay australianas y canadienses que están relacionados con ellos y tenemos a Lewis con 12.000 hectáreas en el sur realmente lo que nuestros compañeros llamaron la tercera invasión cuarta invasión británica le dicen nuestros compañeros veteranos de guerra y a través de la Argentina manejan parte de Latinoamérica sin duda sin gastar un solo peso en una guerra bueno Néstor pero teniendo apuntado al país desde la base que está en Malvinas además hay otra cosa lo que caracteriza a Estados Unidos es que tiene poderío tiene recursos naturales tiene poderío industrial poderío científico y hay otro problema un país así además de Brasil que tiene sus cosas pero tiene sus contradicciones es Argentina es nuestro país es nuestra querida Argentina tiene capacidades tiene recursos y claro los gringos no quieren que haya otro país poderoso acá eso siempre ha pasado Néstor ojo con la incitación a que nos dirigiremos en varias republiquetas tal cual tal cual por eso la secesión es traición la diga John Iguala o la diga el gobernador de Mendoza como es Cornejo es exactamente igual cualquiera Néstor como siempre muchas gracias ha sido muy amable esperamos verte por Buenos Aires y compartir una mesa por lo menos para seguir charlando vos sos hincha de qué club de Boca de Boca vas a tener bastante gente a favor muy amable gracias te mandamos un abrazo bueno y como decimos siempre patria sí colonia no y hay un acto y están las autoridades nacionales provinciales los empresarios los actores y luego dicen señoras y señores señoras y señores son ustedes los soberanos el pueblo no lo olviden nunca y nos vemos la semana que viene porque esto se va a poner cada semana mejor gracias